hoy ya se acerca la navidad y yo todavía estoy sin regalos no sé qué sería bueno regalarla a la roxana no se me ocurre nada no sé qué sería ahora ahora mientras ella que está en su mamá tengo que pensar en algo para ir a comprarlo no sé qué sería bueno qué sería bueno no sé no se me ocurre nada no sé qué sería algo bueno y barato y bastante no sé de marca 3b que sería algo se me debe ocurrir y qué sería qué sería bueno para regalar por acá voy a sentar algo se me debe ocurrir no sé qué sería que no sé pues qué le gustará a ella o no sé de verdad no sé los varones creo que no somos buenos para para los regalos hoy no sé pero algo se me debe ocurrir a ver voy voy a pensar para ir comprar amarratico algo 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 se me debe ocurrir y seguimos avanzando para toda la gente linda provinciana en este caso Vecino, buenas tardes. Vecino, rante wang me porichkane, rante wang. A ver, Hamoy, vecina, Kailao, mapamuya, ima tot rante kuchkangke. Ya, vecino. Hamoy, vecina, Hamoy, ima trante kuchkang, vecina. No gane, vecino. Ahhhh. Dabira, vecina, cianabra, vecino, puseyfara. Puremo, schaipe? Ah έχ. Gracchewan, vecino, puremo, schikane. Ah. May elong. Hay Disc betes na? Ukuma. Majalaj. Lehon musik rice infra puikwater, a υpuig знакомo. Ah, ay ELRIK Parkinson, um, arantes en uma totena purim, technology. Ah, aha. Tamba murano perul visino ima y nam pra specific . Put cap ca 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 ca? Caliidad pregovidas Gallifuna. Adria bizen, este.. ¿Puedo preocuparse si es el cacarán? ¿Puedo preocuparte si es el cacarán? No, 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 no ¿Qué pasa si es el cacarán? ¿Si es el cacarán? ¿Si es el cacarán? Si, si es el cacarán, no lo apané. No, no, ¿no? Si, ¿no, no, 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 no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. así de estafar no no le di ni billete falso nada porque tampoco está muy mal no solamente yo le he hecho una una pequeña estafadita ya como te ha vendido la señora allá mira eso estaba mil soles que mil soles mil soles escúchame es de marca este de marca a apple manzanita no es que eso y está mil soles y a 800 me ha rebajado y dónde está su manzanita a su manzanita no dice la vecina es que por eso me ha rebajado también 200 soles mira quién te rebajaría 200 soles mira sabes por qué porque la vecina andaba no casa en casa ofreciendo y ya está tarde tarde no me llegó entonces le dio hambre se comió pues entonces yo le comió la manzana sí pues entonces yo le dije como te has comido la manzana porque la manzanita también debe costar caro y entonces tienes que bajar 200 soles me ha dejado a mí acuérdate si yo no le he pagado 200 soles y entonces te acuerdas lo que me ha regalado la ovejita a tu mamá sí mira con esta ovejita he cambiado con mi ovejita no es mi ovejita lo que me ha regalado pero para qué lo has cambiado con la ovejita esa ovejita vale más como que vale más claro vale más como debe estar para ver a 800 esta marca es económico económico claro pues no me dijo que después esto está 60 soles o 50 soles como si será tú siempre cuando yo me voy a sentir de acá de esta casa cualquier burrata así a ti te engañan no eso debe ser mentira eso debe ser apple yo conozco mi amor entonces quiere decir que me engaño si te engaño así que tomate la ecuadora y vaya voy a buscar a la señora que te devuelva mi ovejita no sé dónde me encuentras mucha máquina yo que pensaba que que era marca manzanita y encima dijo que está 60 nomás mi esposa y me ha engañado con mi ovejita que me hubiera costado siquiera 200 300 soles cuando sea grande ahora dónde voy a encontrar porque si no mi esposa no me va a dejar entrar a la casa ya ayer todavía era pero ahora dónde de dónde sería pues voy a ir a preguntar a los vecinos pero tal vez les vendió así algo otros electrodomésticos y tal vez conocen su máquina hoy cómo será eso me va a estar preocupado mejor no había regalado nada que sea no haber comprado ahora ahora de dónde va a conseguir esa vegetal ay guay qué hora dónde estoy en que estoy en mi ovejita ahí está mi ovejita está dormida hoy mi gato también aquí está hoy ay dios mío pucha máquina cuánto ay dios mío yo pensé que mi esposa me estaba botando hoy recién va a estar haciendo aquí está mi gatito también yo ahí está mi ovejita dormiendo abajo ay dios mío mira eso me pasa por estar preocupando de qué comprar qué regalo comprar no sé en qué regalo comprar bueno aunque pero aunque pero el sueño me ayudó a pues voy a comprarle voy a comprarle una una olla arrocera y bueno más bien voy a voy a cuidarme a que no me estafen así como como pasó en mi sueño así que voy a ir voy a ir porque si no tengo que regalar de todas maneras aunque lo bueno es que no esté engañado no voy voy a voy a listar para ir a comprar no sé dónde me encuentras este a verlo ha vendido mi ovejita pobre mi ovejita en qué mando en dónde estará dónde estará caminando si será por eso amigas no la dejen a su esposo solas en su casa chau 0 1 4 1 1 2 2 1 3 3 4 4 2 2 2 3 3 2